Lágrimas caen tras el velo Mientras se eleva oración El buen pastor Padre mío Tus hijos te han olvidado Padre mío Cómo se burlan de tus mandatos Ni con mi muerte pude enseñarles La que estudié Como mi madre No existe alguna Más quedan unas que si merecen Que tú les des La fortaleza Para esas luchas Que con sus hijos día tras día deben ser Ellos se matan Ellos se roban Ya ni respetan La que es esposa del amigo fiel Malditos vicios Que los ahogan Se han vuelto rotas Porque, porque Que si el buen pastor Al tenesí ganará Nada le faltará Pero que esclavos Viven del vicio Esclavos son de la maldad Decía el buen pastor Al que me siga Nada le faltará Madres, ¿qué hijos tenéis? Cuiden de ellos Que venceréis Decía el buen pastor Al que me siga Nada le faltará Porque yo soy Porque yo soy Porque yo soy El camino Porque yo soy La verdad Decía Decía el buen pastor Al que me siga Nada le faltará Pero que a dónde Llegaremos Si esto sigue Cómo va Decía el buen pastor Al que me siga Nada le faltará ¡Cielo! ¡Aaah! 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 Decía el buen pastor Al que me siga Nada le faltará A muchos llamas Tu padre mío Pero muy pocos Te escucharán Decía el buen pastor Al que me siga Nada le faltará Esfuerzo inútil Desde tu hijo Que tu rebaño Quiso salvar Decía el buen pastor Al que me siga Nada le faltará Vénsele 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 A diario Falsos profetas Que el mundo cubren Con tempestad Decía el buen pastor Al que me siga Nada le faltará Todo en su mente Se ha vuelto roca Pronto se extingue La humanidad Decía el buen pastor Al que me siga Nada le faltará Dará Y Y Y Y Y Y Y Y Música A ver si el buen pastor Al que me siga nada le faltará Música Música